¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, hoy nos pueden haber cachado, mano, pero nos vamos a levantar, loco. Así es, papi. Se pierde o se gana. Pero la verdad es que pierdo o se ganes siempre mejores, pecholo. Sorry, gente, sorry que esté comiendo, pero en realidad sí que me cago de hambre. Y quería como que comer y a la vez responderles. Pero normal, pechando. O sea, la cosa es que mejoremos, ¿no? O sea, creo que... O sea, en realidad yo soy en parte... O sea, de todas maneras estoy un toque cagado, un toque triste por perder, ya. Pero también es como que... Ay, 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 qué rica. Bueno, sí, gracias, 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 Paolo. Sí, o sea, como les decía, o sea, creo que en muchas entrevistas que tuvimos en el stream de Evo nos preguntaron contra quién nos gustaría enfrentarnos y siempre dijimos contra Quincy, ¿no? Más que contra otros equipos. Y en realidad es como que... ¿Cómo les digo? Quincy es un equipo más completo en Norteamérica. Actualmente más completo que EG, porque EG no tiene el roster completo. Así que Quincy era como que el equipo más fuerte, con el cual siempre es como que tenemos una espina ahí, ¿no? O sea, Quincy es como que un equipo que te estudia muy rápido. Entonces es como que por ahí siempre queremos como que igualarlos o superarlos, ¿no? Cristian Eric Rivera Wallman, Saint-Cin Stars. Goto, ustedes dieron todo de ustedes, May. Alegra que lo hayan intentado y pues eso es experiencia para que mejoren el próximo. Torneos serán para ustedes. Liam Censy en Stars. Muchas gracias a Cristian Eric Rivera Wallman, a Cristian Cisneros y a Liam. Bueno, sí, o sea, hay mucha gente que me pregunta si creen que yo, o sea, en mi opinión personal, si es que creo que hubiera podido jugar mejor. Yo creo que sí. O sea, lo que pasa es que, a ver, el primer juego como que, ¿cómo lo representaría en palabras? Asu, ¿cómo lo diría? Es como que el primer juego, pucha, como que tuvimos un poco de misplays y un poco de misplays en calls de las teamfights, entonces nos ganaron. El segundo juego nos recuperamos y a partir del tercer juego fue como que se desbalanceó, ¿verdad? O sea, porque realmente fue como que, o sea, por mi lado, es como que actualmente yo no estoy jugando más para mí que, digamos, estoy jugando más para el equipo. O sea, literal, como que arriesgo más mi early. Tengo un early bueno o un malo, prefiero darle un buen dota, no sé, ¿no? Yo, más que todo, en el dota me conecto con Leo, ¿no? Porque es el que está más cerca de mi línea. Entonces, como que prefiero darle un buen dota a Leo y a Frank y, pucha, como que eso de una u otra forma me afecta, ¿no? Porque yo, pucha, estoy ahí llevando salves, tratando de guardiar, desguardiar y como que eso afecta un poco a Twirly, ¿eh? Pero, o sea, realmente no es una excusa, ¿no? Yo creo que subir sí pudo haber jugado mucho mejor. Ah, si me ven mirando para el otro lado es porque estoy viendo mi pancake, que me cago de hambre. Walter Delgado 110 stars. Goto, un abrazo. Me alegro que hayas prendido stream. Cuando las cosas salen mal es cuando alguien necesita más apoyo. Me da igual, sea T.P. o B.C. el dota peruano está saliendo adelante. Gracias, gracias. Éxitos en todo lo que te propongas. Y nada, o sea, yo creo que sí pudo haber jugado mucho mejor. O sea, más que todo, posicionamiento. Carlos Bustillos en 10 stars. Hola, Gotito. Felicidades por el logro de hoy. A veces salgo. Sí, güey. Y mañana jugamos de nuevo contra Quincy, güey. Mañana sí. Staniet Ramos en 100 stars. Gotito siempre orgulloso de ustedes, CSM. Nada que reclamar. Los resultados ya se van a dar besitos en el casco, papi. Muchas gracias, Staniet Ramos, por la donación a Ruel H. Y a Eduardo Bravo Rodríguez. Ánimos, Matthew. Saludos. Noticias Ramos. No. Está bien. Postdata. Te quiero chupar la gambi papi cachame XD. Esa, nací en la cagada, güey. Antaurus en 100 stars. Tanta huevada. Dile a los de Quincy pa jugar un fútbol dota A la firma rata y si le sacamos la concha de su madre Yo tengo mis chimpones hombro ahorita Gracias gracias rata Josué Duranze en 100 stars Gotito me sorprende que puedas sentarte Y yo pensé que ibas a estar escaldado Hablando en serio eres un crack cholito Y la cosa es que sigas disfrutando de tu trabajo Ya luego te cobro lo perdido a tus vasos Claro o sea algo que quiero que entienda gente Es que yo no prendo string Pucha tratando de fingir algo que no siento En realidad es como que uno se siente Como que decepcionado a uno mismo Y como que triste Pero en realidad es como que al final eso no sirve de nada O sea si perdimos hoy día Pero la verdad seguir mejorando Yo pucha Me hubiera estado mucho peor si es que hubiéramos perdido Con otro equipo que no fuera Quincy Porque Quincy es como que esa espina que tenemos Porque es el equipo que nos tiene más estudiado O sea es algo como que no sé Prefiero no darles un ejemplo Porque lo vamos a interpretar Pero para nosotros Quincy es como que el equipo de Norteamérica Que actualmente es como que está Un poco sobre encima de nosotros Porque tienen mejores estrategias Como que se paran mejor en el mapa Y como que poco a poco nos vamos a ir superando Eduvilarios en Sin Stars Vamos a jugar varios puntos entre ellos todavía Hola amigocito Todo suma en los torneos Palante nomás PDTA Eso pasó por jugar con Iguo Y por lo meter al tenchizor En el Team GAA Lanzando besos Lanzando besos No se preocupe papi Mañana le voy a romper En la nube a Quincy Tres doritos después El Goto en silla de ruedas Mañana con Chasumare Me han enviado party No me han enviado un guild Acá en mi En mi En esta huevada Listo Vamos a poner una partidita de fondo Mientras que seguimos hablando A ver cuál partidita está más chévere Ese Leo está jugando vain huevón Sabo así no me lo pierdo ¿En qué se se ven Leo? Leo está jugando posición 5 De este arranque Puedo poner tu perspectiva Leonardo Para que aprendan Ah ok entonces es verdad Yo sé que hay muchos en el chat Que me quieren expresar su disgustia Con lo que hemos perdido hoy día Y por ahí he visto muchos comentarios bajos De bajitos Etcétera Etcétera Si gente yo Sé que hoy día Bueno no considero que haya jugado mal Considero que he podido jugar mucho mejor Si Admito que he muerto de más en algunas plays Pero siempre haciendo algo productivo O como sacrificándome Pero en realidad si O sea yo O sea siempre que uno pierde Se da cuenta de que pudo haber jugado mejor Y sí Tienen razón O sea Sería que más Que poner sus comentarios De bajos De bajos Y todo eso Como que sigan O sea animando al equipo Que si quieren criticar Hagan una crítica constructiva Porque realmente Este equipo que yo tengo Es muy bueno Cholo O sea Hoy hemos perdido Y es como que nadie Nadie se ha peleado con otro Simplemente cada uno Se ha ido a hacer sus cosas Ha respirado un toque Y ya O sea Mañana nos reunimos Y tenemos una revancha Contra Quincy O sea en realidad Yo les digo que apoyen a este equipo Porque Más que Más que pedirles Que no hateen O sea realmente Les digo que si Como Como les digo A ver que si Están apoyando a estos jugadores De aquí Realmente vale la pena ¿Entiendes? Porque siempre Siempre nos paramos Si nos ganan Nos levantamos Y mejoramos más Y siempre va a ser así Cholo O sea Pucha Les digo de corazón Weón Este equipo Promete Weón Y poco a poco Vamos a ir mejorando Ya va a haber un tiempo En el cual se le aclaramos A Quincy ¿No? Pero de ahí Que nos gane otro equipo Aparte de Quincy Está un poco difícil Actualmente ya Pero Quincy Es como que Nuestra espina ¿No? Que poco a poco Lo vamos a ir soltando Carlos Andrés Pérez Calixtos En Sin Stars Mate Y dos tipos De jugadores De los que Se frustran Y Muchas gracias Por las velar Cholito Un fuerte Adiós De todo Por eso Para ti H-O-N-N Ayala En Sin Stars Cien hora Goto Muy buena Final Jugaron muy bien Como ella Lo hizo Conmigo Decepcionado Besitos En el Siempre Sucio Bebé Y si En vez de pararlos Los motivos Que se iban jodiendo O sea Son poquitos Igual Son unos 10 Ahí Que Que han sufrido De De que no han tenido Amor maternal De chiquitos Yo los entiendo Papis Yo sé que Ustedes Han tenido Una infancia Dura Pero no Por eso Tienen que Tienen que Pasar de su rencor A otra persona Papis Esa Guarda se Trabaja con Un psicólogo Cholo Mira Vas a un psicólogo Y le dices Tú ya sabes Porque mi equipo No ha ganado Con Chasumare